No quiero dar a la cena tocada, esta que no la voy a llevar y punto. ¿Qué es eso? No, de serio. Alvin, se va a caer en la sangre. No, porque le tenemos un stop. Vuela. No, ahí va a caer en el tío. Es que tengo que salir, ¿no? Se va a caer en la otra que se lo da. ¡Viva! ¡Viva! Esta la conocida de 90. ¡Viva! ¡Grande! Sufriendo aquí hasta el último minuto, ¿sabes? ¿Pero qué le hace? Ahora no perderá el tiempo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el Kike? Sí, reportero. Grababa al putz. ¡Dile! ¡Venga putz! ¡El busi!